El candidato a la gobernación de Boyacá, Jonathan Sánchez, acompañó al médico Alejandro Fúneme en el lanzamiento de su precandidatura a la alcaldía de Tunja. Sánchez se refirió a la importancia de la unión del Partido Conservador para trabajar en estas elecciones. Muy agradecido primero con el doctor Alejandro Fúneme porque vamos a trabajar en conjunto por la unidad del departamento de Boyacá y por la unidad de la ciudad de Tunja. Así que hoy iniciamos un camino juntos para sacar adelante la capital del departamento que es el motor de desarrollo de todo el departamento de Boyacá. Así que vamos a acompañar al doctor Alejandro Fúneme en este propósito, vamos a acompañarlo, vamos a ayudarle para que el 27 de octubre ambos ganemos las elecciones. Nosotros tenemos diseñados con el doctor Alejandro Fúneme unas mesas técnicas en todos los barrios de la ciudad de Tunja para construir nuestro programa de gobierno y presentarlo conjuntamente el próximo 27 de junio. En los próximos días se darán a conocer los nuevos candidatos por el Partido Conservador en ciudades y municipios del departamento.